En Irapuato, el presidente municipal Sixto Cetina aseveró que el Consejo Ciudadano de Evaluación y Transparencia deberá seguir informando a la ciudadanía de la actual de la Administración Municipal, la actual y la siguiente. Aseguró que toda la información solicitada en todas las dependencias ya se entregó a este consejo luego de que Eduardo Franco Díaz, su titular en rueda de prensa, dijo que Servicios Públicos fue la única dependencia que entregó la información y que además lo hizo rasurada. El alcalde dijo que la transparencia debe de ser la tesitura en la que se maneja este consejo en todos los temas, aun cuando se aproxime la elección del nuevo presidente del consejo luego de que Eduardo Franco renunciara por motivos de salud y seguramente también porque no le entregaban información. Este experimento creado por el alcalde Sixto Cetina, un Consejo Ciudadano de Evaluación y Transparencia presidido hasta hace unos días por el contador Eduardo Franco, pues debe proseguir, dice Sixto Cetina, pero yo creo que esto dependerá mucho del próximo alcalde de Ricardo Ortiz porque no es muy autónomo y seguramente vive de recurso público. Esto dijo el alcalde de Irapuato. Así es, sin duda, ese es el objetivo, esa fue la licencia del consejo, tendrá que seguir haciéndolo. Como yo lo he comentado también, ese tipo de consejos comerciales no son aquellos que deben de seguir trascendiendo, que tienen que seguir de administración, transparentando toda la información del gobierno. En la información, por ejemplo, en seguridad pública no se tapó nada, se dio la información como iba. Creo que yo la demostró, así es, así tendrá que ser en mi sistema y en todos ustedes. El consejo comentaba que servicios públicos era la parte que no había dado información. ¿Hay alguna recomendación de su parte hacia la dirección de servicios públicos? La verdad no lo puedo precisar, yo hoy te comento lo siguiente, porque aquellas dependencias que faltaban de la información me las solicitaban a mí. Yo hacía el llamado, les dije que se le entregaran y lo iban cumpliendo, por lo cual lo que comentas no lo puedo firmar, porque yo tengo un diagnóstico diferente, porque ya mismo comentó lo que dé con ellos. Pero tiene las instrucciones a los senadores que le entreguen. Sí, y tal cual, tal cual se fue cumpliendo.